Música Bueno, arranqué Bueno, me van a hacer los meteoritos por acá La cazada me está siguiendo La cazada con perrito, facherito Me está siguiendo, voy a hacer esto también por acá ¿Qué más? ¡Epa! Un cuerpito Un cuerpito apareció ¿Qué pasó, gente? Yo no puedo jugar ¿Qué pasó? Yo no vi ¿Quién declaró culpable? El marrón que se llama El Negro ¿El Negro? ¡Pa! No sé, yo no vi No sé, yo tengo un presentimiento De Humbertito Humbertito, mira, si hace facherito Acá en directo de Among Us A mí que si le toca a Humbertito Vieron que él es muy 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 Harley Quinn No sé, no sé Yo me inclino por Humbertito Igual lo voy a skip Yo skip porque no No vi nada ¿Qué pasó? ¿Dónde? Steffi Me lo hallé ¿Dónde estaba el cuerpo? Acá Yo, yo skip Voy a poner ahí skip Bueno, estoy lista Cambié la posición de la cámara al lado A donde se ve Lo... Ah, está Hercook Porque si no tapo allá abajo Está Dale Ay, tendría que cambiar también lo otro Está Vale Me voy a silenciar por acá Listo Eh... Bueno ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Pará, ¿terminé en sexta misión? Sí, terminé Me voy a hacer la otra por allá Esto tengo que hacer acá Bien Lo que... Ah, ¿por dónde hablan? ¡Humberto! En Discord Estamos muteados Pero cuando alguien encuentra un cuerpito Y... Y todo eso Cuando alguien encuentra un cuerpo Ahí no hablamos por... Por... Por coso Hola, Juanente Qué feo Eso Que se quede con todo ¿Qué pasó? Loki, hacete un contrato prenuptial Después te quedan... Se te quedan con la compu El celular Todo Te lo dio por experiencia ¿Eh? ¿Y eso? Pará, pará ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hola ¿Quién la quedó? La... La casada y te importa Ya... Ya... Están mortitos Pará A la madre Dice el negro ¿Dónde? Eh... Yo no vi Laura Yo no vi ¿No me vas a saludar? ¡Amberto! Lo que pasa es que te pones yoto ¿Qué yoto, loco? ¿Sos un vertito, vos? Ay, boludo Es un personaje de una serie No me jodas Ah Bueno, si alguien tiene algo que decir Dígalo ahora Si no yo pongo skip Porque la verdad que no No vi nada No voy a andar Yo lo voy a poner aquí Porque yo no vi nada Y estoy intentando Haciendo mis sueños Casi Yo igual Estaba ahí Marran en medio de una Voy a decir que otra Todos van a pensar Que yo soy el impostor Porque yo me río de todo Y digo No, no fui yo Y me voy a empezar a reír Ay, no Hay que empezar a votar a alguien Van a ganar Dice Tuquito Ay, Tuquito Sape Es verdad Para la próxima Estén atentos Gente Están los dos impostores Bueno, me silencio A silenciarse Nadie fue yectado Ok, Master Go, 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 go Bueno, me voy a terminar De hacer mi tarea Que estaba haciendo yo Por aquellos lados Donde, donde, donde Estaba haciendo yo algo Por allá Ahí va Eh, que pasó Por acá No, nada Ah, ya sé Tengo un truquito Ah, porque no les conté En realidad Eh, ayer jugué O sea, ayer jugamos Among Us en vivo Pero después Me quedé con ganas Y jugué un poquito Más allá de mi celular Me lo instalé En el teléfono Y me Y está Estuve un poquito ahí jugando Y estaba re pro O sea Me re daba cuenta Nunca me tocó ser impostora Pero me re daba cuenta O sea, más bien Fue como que por descarte Este Me daba cuenta Quién era la gente Bo, ¿qué pasa? No hay nadie Me iba a ir a la sala De seguridad Ay, ay, ay Te agarré Te agarré Te agarré a vos Toma, Tony Ah, la quedó Tony Tuquito Yo me voy a hacer La tarea esta Acá en administración Listo Gente, ¿qué pasó? Yo me estaba yendo A administración A hacer una tarea Y vi a dos personas más Yo vi a Laura Yo vi a dos más conmigo Sí, yo estaba haciendo la tarjeta Es de ahí Ahí fui yo Haciendo la tarjeta La KB Iba a salir A ir a electricidad Ahí va Y ahí justo Nos cruzamos Y había alguien más con nosotros Éramos tres No sé No sé Yo me tiro por Tukito No me acuerdo quién es O Fer No, Tukito Tukito era me parece, ¿no? Sí, sí Ay, yo te borro Tukito Vamos por Tukito Sí, creo que sí Dale, Tukito Le voy a poner en el chat Mentira Mentira Ah, mentira Ah, mentira Que vas a comer cerveza Por si alguien me está mirando Tá, ya la hice Listo Para, ¿dónde está el resto? Hay que liguear a uno más Acá me hago la que estoy sacando la basura Listo Me fui Uno más Uno más Me da cosa meterme por las alcantarillas Porque la otra vez Ay, 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 ay Marcho ¿Qué pasa? No Ay, lo sospechaba Bueno, que arranca Bueno, me voy a hacer la tareita por acá Esta cosa Max me está espiando, Max Piensa que yo No estoy haciendo nada Este, este está de vivo Este ya sabe Este ya sabe Me voy a hacer como que me hago acá otra cosita Listo Acá Líquido, Max No quería matarlo de primera Pobre Pero bueno ¿Qué se va a hacer? Ay, Deten va a abrir el cuerpo No Un cuerpo Fue Eh, pará Ya me entraron a uno Yo me acabo de cruzar con Deten Y yo estaba por reportar también el cuerpo Los dos como que entramos y lo vimos a la vez Bien a la derecha Donde hay una pantalla Ya que no me acuerdo Ya que no me acuerdo como se llama ese lugar Solo quiero saber ¿De dónde te fuiste? Cuando cruzaste por el pasadizo de navegación Ah, pará Me mataste Yo qué sé qué es eso El pasadizo No, no conozco bien los lugares todavía No sé Yo sé que estaba bajando Déjame, Laura Si no te sabes los lugares No, Laura Sospechosa Ah, sí Es la tercera vez Qué juego, loco Ah, no Pará Yo estaba bajando Es más fácil lo hacía así A ver ¿Qué misión hiciste ahí? En ese lugar donde estaba No, yo no estaba haciendo misión Venía del coso del meteorito de allá arriba Bajé Porque estaba buscando el coso ese Donde está la pantalla Y bajé mucho Me encontré con Deten Y vi que se metió para la derecha Y ahí era donde estaba el coso La pantalla que yo quería hacer En la pantalla donde haces lo de la radio O la pantalla de cámara Ah, no, no Viene a la derecha Vos decís lo de seguridad que está a la izquierda No Ah, en escudo En escudo Lo de la derecha Entonces, ¿dónde está la radio? Bueno, yo skip porque no Sé que Deten y yo no somos Porque lo vimos Así que, tá Yo skip Yo estaba haciendo De la misión De bajar Información Y ahora voy a subirla No sé Bien Silencio Yo y skip No sé Dale, chao Skip Skip Vamos a dejar para la próxima Chao Eh, ¿por qué votaron por mí? Ay, ¿quién votó por él? Pobre Eras que es el que estaba más cerca Max No te quería matar de una Pero fue como que me tenté Antes de no poder hacer nada Pará, me voy a terminar mi tarea No, me voy a hacer la que estoy acá Haciendo la de la tarjeta Porque hay bastante gente Entonces como que no pueden ¿Ves? Acá yo me hago la que pasa la tarjeta Pim, 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 pim Listo Ya me la pasé Ay, casi, casi Líquido Ay, sé que estaba ahí Pero se me acercó otro Me voy como que yo estaba acá Había dicho ¿Qué es esto? Armería No, pero es verdad Que no me sé los lugares todavía Pará, ¿cómo se llama esto? Acá supuestamente Ah, navegación Ahí va Supuestamente Bueno Ah, no encontré nada ahí Encontré el cuerpo De la nación Acá no había un cuerpo Vi Ahí que había No, no vi Ahí que me salió del almacén Y albenja Juntos corriendo alrededor del cuerpo ¿Eh? No, mira, mira Esos frikis Es fenano Es fenano Mira, mira Por lo visto Escúchenme Yo estaba haciendo Otra vez a la pantalla Para terminar la materia Venano, Laura, Yo Venano, Laura y Yo Y Ferleo en el cuarto Después Laura salió Y entró Benja Después Benja No sé qué pasó con Benja Ay, pero mi memoria tiene Porque sospechoso Después Entonces Encontraron El cuerpo de Ferleo Y yo ya había salido Porque estaba con miedo De que me mataran Con miedo Y cuando yo salí Repotaron al cuerpo Y el único que estaba En la habitación Era fenano Y Benja Que era lo que me acuerdo A ver, a ver A ver, a ver A ver A ver A ver Y los vieron bailotear encima Fue medio raro Yo salió de administración Porque tenía la tarea De ahí De descargar Archivos Y entonces Salí de ahí Yo me tiro por el cuerpo Por lo que dijo Humberto Pero puede ser Benja también No sé No soy yo Pero bueno Van a votar por mí Los otros sospechosos Son Laura O Benja Benja eran los dos Que estaban bailando ahí Alrededor de Y cuando se fue La tarjetita No subió la tarea De emisiones completadas Bueno Si no es Fer Capaz que es Benja Entonces Mira hay dos que votaron Más Tiraron por Benja Bueno Para la próxima Si no es Fer Benja Entonces Tacho ¡Ah no! No puede ser Ay Me da una lástima Si Humberto me vio Estaba explicando Y bueno Tacho Yo vi a Laura salir Antes de que reportaran Al cuerpo No sé Es extraño Arra Votaría por Benja Me voy a alejar Voy ¿Ahora? A ver Llamé a la cosa esta Porque Porque quiero votar por Benja Quiero votar por Benja Y darme cuenta Darme cuenta Y ver si es el o no Porque si no Después La teoría está mal Y es Laura La que lo mató No Pero ahora Humberto está diciendo Que Si no es Benja Estaba diciendo Que era Fer Echamo al pobre Fer Y mira si no es Benja tampoco ¿Qué dicen? ¿Benja? Oigan Haido Haido Todavía Ote más A uno Esperen Esperen Para empezar De la hora ¿Ves por qué? ¿Por qué? Dice Que yo cuando Cuando se trata La asesina Intenta Intenta No inculpar a nadie Es como Superamistosa Con los demás No Yo dije Si Yo no veo Nada No voy a acusar Pero ha llegado Este momento Que ya hay Varios muertos Que estaban En el negro Y el verde Agua Junto Con el muerto O sea Los únicos Que estaban En el cuarto Cuando Cuando se mató a Ferleu fueron Fenano y Benja. Son los únicos que estaban, por eso sospechaba de él. La voz salió antes de eso. Y después yo entré y salí. Y después reportaron el cuerpo. Me encanta, me encanta, Humberto. Detective privado, me encantó. Está analizando la situación. Vamos por Benja. Yo veía serie del detective Conan cuando era chiquito. Eso me encanta. Me encanta, me encanta. Te precisamos en el equipo, entonces. A ver, a ver. A ver si... ¡Eso, Humberto! ¡Bien ahí! ¡Thank you! ¡Apa! Aplausos para Humberto. Nos queda uno. Bueno, chau. Salgo. Si, hagan las misiones. Si no, no vamos a ganar por misiones. Sí, yo me voy a ir a hacer las misiones. Fantasma, soy en misiones. Me voy a hacer la que estoy acá. Bienvenido, Lucas. Bienvenido, Alexis. Juan Fell. Franco. Perdonen que estoy súper concentrada. Este... Tratando de liquidar acá a la gente. ¡Ay, ay, ay! Me voy, 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 me voy. Corre, Laura. Corre, que te ven. Corre, que te ven. Me voy a hacer la que estoy acá tirando el cozo de basura. Pim. Pará. Tengo que matar a alguien más porque me van a echar. Ahora me van a echar a mí porque están sospechando. Tengo que liquidar a alguien más ya. Ay, se me aceleró el corazón. La rejilla Ay, es que me da cosa meterme por la rejilla Porque las pocas veces que metí en la rejilla Me descubrieron Entonces como que no la uso Pará, nadie lo vio todavía Voy a terminar en el mismo lugar Ay, maté a lo que Me voy, me voy No tenían razón Me estoy haciendo la que estoy haciendo acá el coso Ay, qué hago, Humberto, Humberto Ay, no, no, Humberto me defiende Pero van a saber, van a saber que fui yo Maté a dos así de pasadita Tengo que matar a Humberto Tengo que matar a Humberto para que no diga que fui yo No Entré a Midway Yo no le vi a Humberto pasar A los demás no los vi Pero Humberto estaba cerca mío Así que Estaba en la cámara Estaba en la cámara Estés está muy calladita, ¿no? No, 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 no Estés está como muy calladita No sé, se cae, se cae, se cae, se cae No sé, yo estoy dudando Especí porque como que ni ni ola No, 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 no Laura, no ocupa, no ocupa Es porque, güey, estaba con este Todo este tiempo viendo las cámaras Y si ella hubiera sido la asesina Me hubiera matada Yo sospecho Yo sospecho No sé, yo estaba con Humberto No, yo sospecho De hecho, yo sospecho De Rodrigo Porque él estaba haciendo una misión falsa Porque se movía mucho Nunca se quedó quieto Ah, entonces Si se hace emisión No me quedo quiso A ver, en las cámaras Decís que es Rodrigo Yo creo que es Descibe de la popó El único que te digo Porque no sirve Bueno, capaz que Rodri Si te fijaban juntos Porque ven en la cara Güey, literal Sí, Rodri ¿Sí? Está, no sé Yo ahora como que agarre confianza A Humberto Porque como que reza Humberto Humberto Su primera vez Por primera vez Por primera vez Confía en mí Por primera vez Confía en mí Vota en la obra Yo voy a votar a Rodri Yo voy a soltar Esquipeamos Esquipeamos Esquipe, esquipe Esquipe, esquipe Esquipe, bueno, dale Esquipe Ey, ¿por qué me votaron dos a mí? ¿Qué hice yo ahora? Dijimos que se denota Ah, qué chantas que son Dijeron esquipe y votan Ah, así no lo hace Vale Nadie fue yectado Tomá, toma, papá Un impostor restante Tachau Voy a andar Silencio Voy a silencio Me están descubriendo Ay, Rodri Me está descubriendo Que matar a Rodri ¿Dónde está Rodri No vale que estén ahí Mirando las cámaras No me puedo meter En ninguna rejilla Porque estos dos Están metas a mirar las cámaras Me voy a ir a las cámaras yo Si alguien va a las cámaras Lo liquido Eh, no sé ni cómo ¿Qué? ¿Hago un sabotaje? A ver, sí ¿Dónde están las cámaras? Saboteaje, sí No sé ni cómo se hace Pero Pará, aquí aprieto todo Acá, acá Ay, no, es Humberto Humberto no, Humberto no Humberto no Porque Humberto confía en mí todavía Pero, ¿qué saboteo? Pará, ¿dónde están las cámaras? Quiero seguridad Acá Ah, son estas las cámaras Está Y no estaba Rodriks ahí Así que me voy Tengo que seguir Tengo que liquidar a Rodriks ¿Dónde estás, Rodrigo? Ah, me lo voy a ver por la cámara No, después no encuentro el lugar Y mientras que yo llego Estoy tres horas Ay, ¿y quién estaba? Estefi Estefi Ay, la quedaste, Estefi Ay, me voy Ay, ahí pasó Rodrigo Alguien puede hacer reunión, por favor Porque tengo sospechoso Ok, gracias Estaba en el salón ese Que puedes Ok, vale Yo estaba en la sala Mirando las cámaras ahora Estábamos viendo De las Ventarillas o ventilación No sé No tengo idea Sí Porque ese trap Ay, no sé hablar coño En inglés Está muy nervioso Es un barco De Medbay De Medbay ¿Y qué? ¿Qué es eso? No sé Se transportó A el ¿Eh? ¿Eh? De la ciencia Mira, mira Escúmate, cállate Mira, mira Es como yo sé De lo que está diciendo Es como que Una tipo que estaba Un tipo que estaba ¿Dónde? Yo qué sé De la zona de la mesa O sea, ya te transporté Igual yo estoy re perdida ¿De qué lugar están hablando? Yo, Laura Yo, Laura Sí, escucho 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 Yo voto también por Laura Yo voto por Rodriks Porque está hablando Como muy nervioso Desde hoy Y no sé Queriendo acusar Yo estoy hablando nervioso Porque yo sé que eres tú Y en cualquier momento Me puede sentir Como queriendo acusar Yo voy a votar a Rodriks Humbertito, confía en mí Que yo confié en vos Y le acertaste ¡No! Ya me votaste, muerto ¡Ay, super traidor! Estoy nervioso No sé qué No, Humberto Era Rodriks No, no No, no Sabías que era el rango No, no No Que los dije Y ustedes no me creyeron ¡Ja, ja, ja! Toma, pa, va a Rink ¡No, no, no! No, 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 no No, no, no Más que un misyo de persona ¡Ay, cunido! ¡Tomada! ¡Bye, bye, bye! Gracias por ver el video.